¿Dónde naciste? En Bogotá. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Género favorito de película? Dramas. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Un animal? El perro. ¿Comida favorita? ¿El sushi? ¿Un color? Negro. ¿A quién admiras? A mi papá. Si le tocaba la lotería, ¿qué sería lo primero en que te gastarías el dinero? En un viaje por el mundo. ¿Un olor? El olor a los pinos. Si hicieran una serie de tu vida, ¿cómo se llamaría? Se les dijo. ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho todavía? Manejar una moto de la Fórmula F, creo que se llama, de alto cilindraje, en una pista. ¿Uno de los días más felices de tu vida? ¿Uno de ellos? Muchos, pero creo que puede ser cuando me gradué de la universidad. ¿Qué querías ser de pequeño? Actor. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? El de romper los motores con la mente. Así como cuando alguien te cierra o alguien se porta mal así en la vida, cerrar los ojos y que se le rompa el motor y se quede ahí. ¿Recuerdas tu personaje de dibujos animados favoritos? Me gustaba mucho Mazinger Z, se llamaba. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la mañana. ¿Algún pasatiempo, hobby? El ciclismo. ¿Algo que te moleste? Esperar. Una palabra que te describa según la gente que te conoce. Es decir, a ti te han dicho, es que tú eres muy... Alegre. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Vamos bien. ¿Alguna telenovela que recuerdas haber visto toda o casi toda? Café con aroma de mujer.